buenas amigos de youtube bueno en esta ocasión nos han traído bueno esto tiene una casa estoy grabando mi voz en off porque no me con el ruido que había no me deja grabar bien no y bueno esta es una lavadora el y de la smart inverter de 19 kilos como podemos ver este no el dueño me dice que no enciende para nada y anteriormente la había reparado por una por un cable cortado pensábamos que era por el mismo en este fábrica pero vemos que en este caso ahora vemos que ya no funciona a consecuencia de que hay roedores recién ahorita también el dueño se acaba dar cuenta porque ya lo tenía casi una semana preparado la lavadora y yo la verdad no he podido oír esa esa semana porque la verdad estaba muy ocupado cuando lo hemos abierto ahí recién se dio cuenta de de los de las heces de ratas que habían ahí abajo entonces ya con más ya con más convencido de que de hecho que han sido los roedores lo que se han comido en el cableado hemos revisado la parte de abajo todo está intacto lo que si no lo vemos que las heces son bien grandecitas lo que nos hace ver que de repente son son ha sido una rata grande de la que se ha estado por ahí caminando no y se ha comido la el cableado no todo eso todas esas cosas este siempre también tienen que ver que los roedores siempre buscan los lugares más cálidos para poder resguardarse del frío ahora que es invierno no y peor que uno necesita más la lavadora y más le pasan estas cosas no lo que vamos a hacer ahorita es este abrir la tapa de atrás ya le había quitado los tornillos por para poder este acelerar el tema no para no ser no muy larga y nos vemos con la sorpresa de que si efectivamente el roedor se comió gran parte del cableado me ahí nos dejó un poco de cables ya y los terminales del de los solenoides completamente calce comidos aquí ya se comió el cable marrón este que va al enchufe directo es por eso que ya no enciende la la lavadora ya no enciende no ahí está la la bobina de ruido que ya no está con ella no ya no hay conexión entonces quiere decir que ya la lavadora de hecho que ya no enciende ya lo que vamos a hacer aquí en este caso es una un empate de cables cuando estos cables ya ya no los pueden empatar así que yo tengo otros cables por ahí no le puse otros cables algunos me dirán que el color que tiene que ser el mismo color pero yo creo que la verdad mientras esté bien conectado yo creo que el trabajo es es bueno en este caso no tengo los con los colores los cables del mismo color pero si tengo los conectores entonces vamos a lo que vamos a hacer acá es cambiarle los los conectores porque si se dan cuenta miren es fácil averiguar menos si dan cuenta la posición de los colores siempre va a ser un lado va a ser común como vemos ahí que es azul con el azul ve un azul va a diferenciar a todos los puntos a un punto de cada solenoide y de ahí vamos a ver lo que es la conexión de los otros colores como es el rojo que va ahí en la entrada de enjuague no el otro color que es un color medio marrón que va al conector de agua fría y el otro conector de agua caliente que es un cable negro que lo vemos ahí abajo no entonces vamos a hacer el empate respectivo más o menos guiándonos con los colores que había en el conector anterior aquí tengo otro conector que ya tenía yo completo no para no estar parcheando demasiado porque también los parches hacen de que con la humedad hacen de que se sulfaten y empiecen otra vez con los mismos problemas no aquí vemos que el plomo ahora que es entrada de enjuague que era el color rojo va a ser ahora con cable plomo no el de agua fría que era marrón ahora va a ser azul y el que era con el cable negro ahora va a ser el rojo que es el agua caliente ya ahora vamos a empatar todo eso en sus respectivos colores ya yo más o menos le estoy dando una pauta como vamos a empatar y vamos a ver que el amarillo es el común ahora ya el amarillo va a ser el común y vamos a empatarlo en el cable azul que era el común original de la lavadora que estamos que es en sí no ya vamos a ver todos los todos los cables están completamente enteros ya no hay ningún parche y lo que también vamos a hacer es también aquí poner un pedazo más de cable para poder este alcanzar ahí el cable ese roido no va a tener que cortar toda esa parte no acá ya parchamos todos los cables ya como les dije todos los cables están ya parchados el común viene a ser el azul como les dije pero en este caso va a ser el amarillo ya acabamos de lograr las diferentes conexiones no el plomo del agua del enjuague el azul del agua fría y el rojo del agua caliente como debería ser pero no sé por qué en las el y me vienen con otra clase de colores siempre va a venir así diferentes colores solamente hay que guiarse nada más de la posición y ver que esté todo todo bien no vamos a ver acá también todo bien empatado ya le estamos poniendo un poquito más de cinta ahora lo vamos a encintar un poco más porque primero vamos a hacer una pequeña limpieza en esta parte de acá todos estos cables estamos para solamente para hacer una pequeña prueba que vamos a hacer antes de cerrar y limpiar ahí no tenemos que tener todo limpio y evitar de que todas las ratas no no ya no vuelvan a comer eso no tenemos que tapar esa parte de ahí vamos a darle inicio le encendemos y le damos inicio y nos esperamos porque las lavadas inverter necesitan un tiempo para poder éste movernos su sistema si hasta aquí te está gustando el vídeo por favor suscríbete no te olvides darle like ya que eso nos ayuda bastante ya también al suscribirse y si quieres compartirlo en tus redes puedes compartirlo para que vean mi canal más personas y puedan saber más sobre el tema no cada uno mismo de repente tú mismo puedes repararlo ya como digo este también en mi canal siempre hay y vídeos de reparaciones en los cuales tú mismo lo puedes hacer como también hay cosas que de repente un técnico tendría que hacerlo pero ya más o menos tú tienes una idea o sea yo también siempre te voy a estar indicando qué es lo que sí se puede hacer uno a manual este uno una persona lo puede hacer o necesita un técnico no acá estamos viendo que ya está llenando el agua aquí le hice una pausa me abrí la puerta y se pauso yo pensaba de que llenaban así como la samsung pero sí o sí tiene que estar está cerrada no tiene sí o sí que está cerrado entonces vamos a darle otra vez el el inicio no para poder este ver que siga corriendo más agua no vamos a esperar un rato y ahí está llenando ya de ahí vamos a un poco cortar el vídeo para ver el el tema este de que estoy lavando no todo esto mira todo esto de acá tienes que hay que volver a encintar así estaba originalmente estaba así encintadito porque yo anteriormente había abierto y lo había visto que estaba todo encintado pero tenemos que encintarlo así para que protegerlo más que todo de la humedad no siempre va a haber humedad en esta parte como vemos en la parte de la bisagra no que está un poco mojadito por ahí no de la puerta pero siempre va a haber humedad y hay que siempre percatarnos y aislar siempre lo más más posible esos cables no para que no se sulfate más que todo aquí después de varias lavadas ya le hemos quitado todas las heces y hemos echado cloro para evitar salpullidos no bueno si te gustó el vídeo como te digo comparte tienes la cajita de comentarios para poder preguntarme cualquier cosa y bueno amigos conmigo será hasta la próxima y bueno